Antes nada más, se espera en este lugar en el que estamos la presencia del gobernador Gustavo Bordet que vendrá a inaugurar obras de ampliación y de refuncionalización de la escuela número 9 Brigadier General Justo José de Urquiza. El establecimiento educativo obviamente de singular importancia aquí en esta localidad y por eso brevemente, por lo menos antes de que termine nuestro programa, vamos a hablar con Sandra Garéis, que es la directora de este establecimiento educativo y con Hugo Ramírez, que es el intendente de aquí de Aldea Brasileira. ¿Cómo les va? Buen día. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, decíamos, ampliación, Sandra, y refuncionalización de esta escuela. Estamos viendo preciosa esta obra. Contanos de qué se trata todo esto con ese nombre tan importante. Bueno, la ampliación es la construcción de la cocina comedor, que hace más de 10 años que se estaba esperando y la construcción de dos nuevas aulas, un nuevo módulo de sanitarios, tanto para varones, mujeres, como para personas con capacidades especiales, la biblioteca, mediateca, salón, salón funcional, que esto está pedido hace años, años, porque la escuela no contaba con ningún espacio donde poder realizar los actos y todas las cosas. Y la refuncionalización de lo que era la casa habitación, construirla en sala de maestros, sala de ordenanzas, baños para los mismos, y lo que es la dirección, la secretaría y un sector de pedagogía se refuncionalizó en espacios que ya estaban en la escuela. Muy importante, por lo que vemos, la obra que ha quedado modernísima. Una obra espectacular, una obra que todo es en beneficio de nuestros alumnos. ¿Desde cuándo esperaban esta obra? Hace años, años que se espera una obra u otra obra, el tema de las aulas, el tema del salón, el tema del comedor, son todos con distintos años de necesidades y con el crecimiento de la matrícula escolar, se iban incrementando más estas necesidades. ¿Cómo es la característica de esta escuela? ¿Esta escuela es Nina y me decías también? La escuela es Nina y NEP. ¿Qué quiere decir Nina y NEP? Escuela Nina hace 10 años, este año fue el décimo año de Escuela Nina, que tenemos los chicos de segundo ciclo desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Por la tarde tienen distintos talleres. Se nos termina el programa, Intendente. ¿Un saludo, una reflexión sobre esto? No, no, simplemente gracias al gobernador Bordetti y a todo su equipo, realmente a los legisladores departamentales decirles gracias, porque realmente ha sido monumental todo lo que nos han dado para la aldea brasilera y muy en especial para nuestra escuela. Bueno, le agradezco muchísimo a los ambos. Gracias a usted. Bueno, que la pasen bien, que tengan una excelente jornada. Bueno, aunque sea rapidito, hablamos entonces con la directora de la escuela número 9 y con el intendente que gentilmente estuvieron varios minutos esperándonos. Entonces, ellos obviamente, con toda la comunidad educativa, muy contentos, muy felices por esta inauguración de estas obras en el día de hoy. Muy bien, Sonia, ampliaremos la información en nuestra edición de Ahora Mediodía. Hasta luego. Seguramente. Seguramente. Hasta luego. Chau, chau. Y claro que sí, ya conocés Bplay, la mejor casa de apuestas online.